Muy buenos días amigos y seguidores de Prensa de la Esquina. Nos encontramos aquí en el Mall Aventura Plaza, en el MAC, exactamente donde pues estamos viendo el área de Zunafil, donde se está llevando a cabo un relanzamiento del primer módulo de atención al ciudadano en el MAC de Bellavista Callao. Podemos ver pues cómo se les está dando premios a todas las personas que se están acercando aquí al área de Zunafil. Ahora nos vamos a conversar con el Intendente Regional del Callao, Doyle Acosta. ¿Qué tal Doyle? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros el día de hoy es un día importante. Estamos relanzando el primer módulo del Callao de atención fuera de la sede central, que está ubicado en Sao Espeña, en la cuadra 2. Es para nosotros muy importante poder trabajar de una manera diferente, porque hay que entender que, por ejemplo, donde nos encontramos es el Centro Comercial Mall Plaza de Bellavista, vienen aproximadamente 10.000 personas diarias. Entonces, hay muchas personas que vienen a hacer sus actividades comerciales, económicas, administrativas, y como ustedes pueden apreciar, en este mall hay muchas instituciones trabajando. Entonces, para nosotros es importante tener un acercamiento al público, al ciudadano, en este caso al Chalaco, por una directiva expresa de nuestro superintendente, el doctor Freddy Solano González, es que podemos, en estos momentos, en este tipo de módulos, atender a personas o a ciudadanos que quieran presentar, por ejemplo, por primera vez su denuncia. O, en todo caso, hacer seguimiento. Porque a veces, como les decía yo, es un poco tedioso ir a Sao Espeña, entonces es importante tener un módulo de atención que tiene las mismas atenciones, las mismas facultades que la sede central. ¿Cuáles son los objetivos que van a realizar aquí, en este módulo de la Zonafil? El objetivo primordial es que todo ciudadano que quiera hacer de conocimiento de Zonafil alguna vulneración a su derecho laboral, alguna solicitud, alguna queja, tengamos la posibilidad, en este módulo descentralizado, de atender. Porque es muy importante. Y adicionalmente a ello, quiero aprovechar a ustedes en comentarle que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, adicional a este módulo descentralizado de la sede central, también ha puesto un aplicativo, que se llama Zonafil en tus manos. Ese aplicativo, queridos amigos, les menciono, no es necesario que puedan venir de manera presencial, ya que ahora la tecnología nos permite que todo se pueda hacer de manera virtual. Y esta virtualidad nos permite, a través de este aplicativo, simplemente ingresar por el Play Store, y se los voy a mostrar, y simplemente hacer, les va a salir bajando este aplicativo Zonafil en tus manos, la consulta de su solicitud. ¿Qué intendencia es? Obviamente no es solamente el callado. Tiene la posibilidad de presentar en cualquier intendencia que tenga algún problema, hace, por ejemplo, una presentación de una denuncia, puede hacer el seguimiento de su trámite, y cuando ya está en un tema inspectivo, es decir, hay un inspector haciendo el seguimiento de su caso, de igual forma puede hacer la consulta del estado en que se encuentra. Es por ello la importancia de que, por ejemplo, en la etapa de fiscalización, los inspectores van a ir subiendo a este aplicativo, y es muy importante todos los actos administrativos que realicen. Entonces, el administrado va a poder verificar en este aplicativo, y en este módulo, el seguimiento. Y eso es algo que nos permite que el ciudadano, en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año, tener la oportunidad de tener este dispositivo a sus manos. Correcto. ¿Hay algún también, de repente, ya que muchos, de repente, muchas personas que llevan su trámite, no tienen, de repente, la posibilidad de tener, acceder tanto a la tecnología, pues, como los jóvenes, ¿no? De repente, ¿hay un enlace, alguna página web donde ellas puedan ingresar? De igual forma, hay diferentes maneras. Pueden hacerlo de manera presencial, en Saez Peña 214. Pueden hacerlo de manera presencial, como ustedes pueden apreciar, que justo ahorita acaba de venir una administrada a presentar su denuncia. Está ubicado en el Centro Comercial Mall de Bellavista. Lo pueden hacer a través de la página www.sunafil.gov.pe, que esa es la página de Internet. Pueden hacerlo a través de Zunafil en tus manos, que hace un momento se los estaba mencionando. El aplicativo, entonces, se llama Zunafil en tus manos. Zunafil en tus manos, así es. Y también tenemos una línea telefónica, en la cual las personas, de repente mayores, que como usted bien lo ha referido, no conocen un poco de tecnología, vía llamada telefónica puedan presentar una denuncia, puedan hacer un seguimiento, y es la forma en la cual venimos trabajando para que día a día nuestra institución pueda acoger las diferentes denuncias, quejas de los ciudadanos. Correcto, entonces, pues, no es la única manera solamente a través de la página web o a través del aplicativo, sino también pueden comunicarse vía telefónica. Así es, como usted ve, y pueden apreciar todos los ciudadanos que nos ven en estos momentos, los vecinos del Callao, es que tenemos diferentes opciones para todos, y la importancia es que tienen una autoridad, en este caso administrativa laboral, como es Zunafil, para poder trabajar por ustedes. Correcto. Para ya culminar, un llamado de repente a los vecinos que, pues, aún recién se están enterando de que Zunafil está aquí en el Mall Aventura Plaza de Bellavista. No, gracias a la esquina, de verdad nos sentimos muy a gusto de que ustedes puedan estar con nosotros en este relanzamiento, que es muy importante, de este centro de atención en el Mall Plaza de Bellavista. Los invitamos a poder venir, aquí estamos todos los días, cuando ustedes puedan acercarse, bienvenidos, cuando vengan a hacer alguna gestión al banco, cuando vengan a hacer alguna compra, siempre va a haber una persona dispuesta a atenderlos, a hacer una denuncia, a hacer un seguimiento, y en realidad, obviamente, luego de ello, tenemos que hacer los seguimientos, los procedimientos correspondientes, porque estamos para defender lo primordial, que es el trabajador chalaco. Correcto. Muy amables, esas fueron las palabras del Intendente Regional, Doyle Acosta, quien pues también está aquí en el Mall de Bellavista, donde pues podemos ver el módulo de Sunafil. Ya saben, queridos amigos, pues el objetivo, más que nada los objetivos de este módulo, este relanzamiento del módulo aquí en el Mall de Bellavista, es brindar el acceso al ciudadano, sobre los diversos servicios que ofrece Sunafil, de manera rápida y eficiente, asistir a consultas laborales, información sobre el estado de trámite, recepción de denuncias, así como expedición de constancias de cese. También desarrollar charlas dirigidas a empleados y trabajadores en el Auditorio MAC, dar a conocer los servicios que encuentra el ciudadano en el MAC. Así que ya saben, queridos amigos, ese es pues más que nada lo que serían las funciones y los objetivos justamente de este módulo de Sunafil aquí en el MAC de Bellavista, en el Centro Comercial Mola Ventura Plaza. Nosotros, queridos amigos, ya nos vamos a estar, bien, vamos a ir a ver ahora mismo lo que es una capacitación que se está llevando a cabo ya el día de hoy, aquí en el Auditorio justamente de el MAC, donde pues vamos a ir a ver que no solamente se hacen presentes de repente personas naturales, sino también distintos profesionales. salvo que estén dentro del periodo de prueba. Ese es, digamos, otro criterio. Como les comentaba hace un momento, para que ustedes estén dentro de la microempresa, será de cero hasta cien por cincuenta UIT. ¿Recuerdan cuánto es el valor de la UIT este año? Cinco mil ciento cincuenta. Cinco mil ciento cincuenta. Es importante que sepan estos datos. No son datos que lo debe saber solo un contador, oro. Es una información que todos los peruanos deberíamos conocer, en el sentido de que, si ustedes van a tener un proceso judicial, ¿qué les van a pedir? El valor en URP. ¿Qué es el valor de URP? Es el diez por ciento del valor de la UIT. Y es cinco mil ciento cincuenta, el valor de URP será cinco quincuenta. ¿Cierto? Entonces, en base a ello, ustedes van a poder trabajar y, digamos, vincular muchas situaciones relacionadas a los temas tributarios. Siempre van a estar en función a la UIT, que es la unidad institucional comunitaria, la URP, que es la unidad referencial. Bien, amigos, pues así se está llevando a cabo lo que sería esta charla informativa. ¿Qué tema están tocando ahora en estas charlas o qué temas podrían tocar en estas charlas? Justamente, como lo mencionaba, disculpen, no puedo hablar muy fuerte, porque justo hay personas escuchando el curso. Aquí el MAC de Villavista tiene un espacio, que es un auditorio para ochenta personas, en las cuales los ciudadanos que desean tener, por ejemplo, como el día de hoy, cómo hacer para presentar una denuncia, están siendo ahorita capacitados por parte de un inspector, Carlos Magno Chacón, quien nos permite, pues, orientar a cualquier ciudadano cómo se hace, qué se debe adjuntar. Ese es el tema que se está tratando el día de hoy. Nosotros realizamos diferentes capacitaciones en este auditorio, porque creo que hay que aprovechar los espacios, y obviamente, mientras más capacitado esté el ciudadano, el administrado, pues, vamos a proseguir con ello. Asimismo, debo mencionar e invitar a todos los que nos pueden seguir a través de la esquina, de que en este módulo, en la próxima semana, también vamos a tener una capacitación para las MIPES, para las pequeñas y medianas empresas, en el rol de fortalecimiento, formalidad, etcétera. Es un tema muy importante, y creo que así, poco a poco, vamos a ir teniendo la posibilidad de estar cada día más con el ciudadano, y demostrar que Zunafil está en tus manos. Resaltar algo muy importante, estas charlas son totalmente gratuitas, ¿tienen algún costo? Son totalmente gratuitas, obviamente, Zunafil se preocupa mucho porque el ciudadano, el chalaco de a pie, tenga conocimiento sobre sus derechos laborales, y ante un incumplimiento por parte de su empleador, qué acciones tomar, o cómo formalizar una pequeña y mediana empresa, o cómo, por ejemplo, tener artículos de seguridad y salud en el trabajo, a través de sus SSTR, todo eso forma parte de una campaña que viene realizándose una AFIL a nivel nacional, pero el día de hoy, en el Callao, estamos dando ese sostenimiento y relanzamiento a través del molde Bellavista, que nos permite estar mucho más cerca de todos los chalacos. Correcto, bien, nosotros, queridos amigos, ya nos vamos a estar reconectando, para los amigos que se están sumando a esa transmisión en vivo, estamos aquí en el MAC de Bellavista, donde se está haciendo el relanzamiento, del módulo, del primer módulo de atención al ciudadano, en el MAC de Bellavista Callao. Así que, ya saben, queridos amigos y seguidores de Prensa La Esquina, ahora la Zona Phil también ya tiene un módulo aquí, en el MAC de Mall de Bellavista. Nosotros que andamos,